Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Para el que no me conoce, me presento, mi nombre es Daniela y el día de hoy, caballero, ustedes lo habrán visto en el título y estarán viendo en mi cara la emoción. Acabo de recibir un paquete de uno de ustedes, de un seguidor de República Dominicana, a quien le mando un beso y un abrazo por este regalo que nos ha hecho a mí, a mi novia, a mi familia por el día 24 de diciembre. Él me dijo que era para que pasáramos el 24 bastante contentos y en el video de hoy les voy a enseñar todo lo que acabo de llegar. Estoy acabada de levantar, ustedes me ven así porque estoy acabada de levantar, yo tengo hasta frío y por eso estoy con abrir todo eso, así que nada, vamos ahora a enseñarles uno por uno las cosas que vinieron en este paquete. Decirles que estoy demasiado, demasiado agradecida por la oportunidad que me están dando a YouTube, por el paquete que me acaba de llegar y por todos los comentarios, el apoyo, por todo lo que ustedes siempre están haciendo por mí, así que nada, vamos ahora a ver el paquete. Vamos a empezar entonces por esta jao. Aquí atrás tengo a producción y en la escalera está mi suela que no quieren salir tampoco. Pero todos estamos viendo lo que vino y estamos muy contentos de verdad por este paquete, caballero. Muchas gracias por el gesto, sobre todo el gesto y el detalle que ha tenido con nosotros increíble. Aquí lo primero que tenemos aquí es frijoles negros. Mira qué cantidad de frijoles negros. Yo no sé qué cantidad es, no sé, pero sí sé que es bastante. No sé si ustedes lo están viendo ahí. De todas maneras, vamos a abrir la jaula. ¡Oh! ¡Wow! Tú sabes esto ahora mismo. ¡Seis libras de frijoles negros, caballero! Esto es, ahora mismo son como tres meses. Esto es, ¡wow! Cantidad y ahora que viene el fin de año, 24, no sé qué. Y al cubano ustedes saben que le encanta comer con grillas o con frijoles y todo. Esto es increíble. Un paquetón de frijoles negros. Seguimos. Esto, ¡oh! Importante también. Un paquete de café aroma. Nosotros nunca hemos probado aquí el café aroma. Así que cuando lo haga, les enseñaré en un short, en un video, en Instagram. Vayan a seguirme por Instagram. Aquí abajo les estoy dejando la cuenta para que me vayan a seguir. Disculpen si sienten bulla en exterior, es que estamos con los puestos abiertos y todo. Así que nada. El paquete de café fue riquísimo también. Lo próximo. ¡Uy! Estas cosas pesan. Esto es arroz. Arroz, caballero. Mira esto. Un paquetón igual. No sé cuántas libras son, pero se ve bastante grande. Y es arroz criollo. Y a pesar de ser arroz criollo, se ve limpiecito. Para que tú sepas. No trae casi... ¿Ven? No trae casi nada sucio ni nada. Que te seguís entonces con esto. Producción trae... Ay, Dios mío. Esto que ustedes van a ver ahora es lo más importante, yo creo, de esto. Ay, Dios mío. Una pila de huevo. Son dos cartones. Dos cartones grandes y dos cartones de esto. Que nosotros aquí nunca habíamos visto este tipo de cartones. Yo lo he visto en los videos del supermercado y todo eso. Pero nunca había visto cartones de este tipo. De hecho, vamos a abrirlo a ver qué tal. ¡Oh! Tremendo nivel. Como si nos habían mandado directamente de otro. De un supermercado. Pero de hecho, dijo el muchacho que son importados. Estos de aquí dicen que son importados. Y estos de abajo son criollos. Los importados dicen que tienen la yema roja. O naranjita así oscura. Cuando lo abra, se los enseñaré. Y ya ustedes verán, nosotros aquí nunca hemos comido huevo importado. Así que ya les enseñaré. Gracias. Esto es oro, caballero. Aceite. Un pomo de aceite. Un pomón de aceite de 3 litros. Esto, así mismo con el color que tú lo ves parece oro líquido. Es oro líquido. Literal. ¡Oh! Súper importante. Se me olvidaba. Espagueti, caballero. Yo soy fanática de espagueti. Y esto resuelve muchísimo. Ok. Cinco paquetes de espagueti. Qué rico, Dios mío. De 400 gramos cada uno. Riquísimo. Y ya con estas habas hemos terminado. Aquí lo que tengo son cinco paqueticos de refresco. Uno de guanábana, de limón, de mango, de melón y de manzana. Qué rico. Cinco paqueticos de refresco. Y esto, caballero. Espérate. Una caja de Marta Morena. La gente de Dominicana, que son los que... La Marta Morena es una Dominicana porque yo no sé los videos que he hecho sobre la República Dominicana. Ahora mismo me estarán diciendo debajo en los comentarios que creen que yo tenga esta caja de Marta Morena. No la he probado. Cuando la pruebe les voy a hacer un video y les voy a enseñar porque nunca la he probado. Así que, caballero. Marta Morena. Así que ya ustedes me estarán diciendo en los comentarios. En el chat en vivo ustedes me estarán diciendo qué creen respecto a esto. Y vamos a pasar ya a lo último que no es lo menos importante. Al contrario, yo creo que es lo más importante de todo esto. Y lo tengo aquí en el piso porque no puede estar aquí porque es la parte del cárnico. Entonces, vamos para allá. Esto ya no lo he visto tampoco. El muchacho lo dejó a sí mismo en la java y nosotros aquí no lo hemos abierto ni nada. Ahora vamos a reaccionar junto a ustedes. ¿Qué es esto? Ah, mortadella de pollo. Mira el tubo este de mortadella de pollo. Mortadella de pollo de un kilogramos. Esto, wow, esto es buenísimo también. Pechuga de pollo. Un paquete de pechuga de pollo. No sé de cuánto, dos libras y media de pechuga de pollo. Mira, pechuga de pollo. Esto es un paquete de salchicha perrito. Nosotros aquí le decimos perrito a esto. Ustedes le dicen salchicha en otros países. Entonces, un paquete de perrito de pollo. Ay, qué rico. De pollo. Esto. Ay, mira esto qué diferente. Nunca lo había visto así. Carne molida de bis... Ah, de res. Un picadillo de res. Wow, mira. Pero mira, este envase nunca lo habíamos visto así en forma de salito. Esto, esto sí lo hemos comido nosotros aquí bastante. El picadillo de pollo condimentado con aceituna. Esto es riquísimo. Esto con unos espaguetis. Yo creo que hoy por la noche lo hemos hecho. El espagueti a la bolognesa. Esto es riquísimo. Y otro tubo de jamón. Ah, mortadella de pollo. Sí, esto para nosotros es parecido al jamón. Entonces, otro tubo de mortadella de pollo. Ah, y esto se rompió. Ah, pero no importa. Eso estaba metido en las habitas. Un picadillo de res. Se abrió un poquito, pero bueno. Estaba metido en las habitas. Así que no creo que haya ningún problema. Bueno, caballeros. Ahora mismo me acabo de bañar y de vestirme. Porque ahora vamos a hacer la segunda parte de este video. Que es llevarle la mitad de las cosas a mi mamá, a mi abuela y a mi tía. A veces me hace una emoción increíble. Ustedes no se lo imaginan. Ellas no saben muy bien lo que viene en el paquete. Ya les estuve diciendo que me hicieron un regalo. Están emocionadísimos. Pero quiero ver si las grabo un poquitico. Porque a ellas no les gusta salir en las cámaras. Pero bueno, voy a ver si las grabo un poquitico. Y les enseño lo que les voy a llevar. Y entonces les voy a enseñar a ustedes lo que voy a darle para allá. Básicamente lo que voy a hacer es dividirlo todo a la mitad. Entonces nada, que me emociona mucho eso. Porque son mis mujeres y quiero darle todas a ellas. Así que vamos para allá. Esto es lo primero. Les voy a llevar la mitad de la caja de Marta. Yo creo que no les enseñé el ajado. Aquí tengo un picadillo. Este es el picadillo de re que se había roto. Este es el picadillo que les dije que se había roto. Este es el que le voy a dar a mi mamá. No porque se haya roto, sino porque es el re también. A mi mamá le gusta bastante el picadillo de re. Entonces, ese es el que le voy a dar. El paquete de peshuga de pollo. Lo dividí. Traía cinco peshugas en total. Le dejé tres a mi abuela. Porque, a ver, yo digo porque es para mi abuela. Porque mi abuela necesita comer comida blanda, carne blanca. Sí, no puede comer carnes rojas y nada de esas cosas. Entonces, esto para ella es súper, súper, súper bueno. Y vino con maní del dedo. Entonces dije, al momento que lo vi, dije, para mi abuela la mayoría y lo otro para mí. Entonces nada, le puse tres peshugas aquí a mi abuela. Y me quedé con dos. Un tubo de jamón de este. Porque eran dos. Nosotros nos quedamos con uno. Y ellas van a tener otro. Un poco de frijoles negros. De la java de frijoles negros. Yo creo que esto es suficiente. Si les hace falta después más, yo les llevo más. Solo de menos. Le puse también paquetes de espaguetis. La mitad del café. Mi novio fue el que dividió hasta la mitad cabellón. Y esto es lo que les voy a llevar. Y. Ah. Aquí está. Un cartoncito de estos huevos que trae doce. Nos quedamos uno con nosotros. Y para ellas va otro. Y aquí tienen bastantes huevos también. No sé qué cantidad porque no los conté. Eché hasta que se llenara el poter. Ahora vamos para allá a llevarle todo esto. Y ustedes van a ver entonces su reacción. Sobre todo mi abuela que me hace muchísimo. Y me deciden llevarle esto. Y ver lo contenta que se va a poner. Mi mamá está trabajando. Así que no la van a poder ver. Pero. Nada. Así que. Vamos ahora para allá. ¿Viste qué lindo viene? Ah, veía que aquí en la cajita para. Y ahí viene los huevos. Mira. Dos paquetes de paquetes. Mira esto. Ay, qué. Niña, ¿viste? Jamón. Un tubo de jamón. ¿Qué es eso? Marta, niña. La parte. Esto es un picadillo. Y esto es para ti. Esto es la pechuga de pollo. ¿Es para ti? La pechuga de pollo. Niña, la pechuga de pollo. Es para ti. Son tres pechumotas Si te va a gustar Mira Una java de frijoles de Un café Un café ¿Viste eso? Un billón de gracias Que me mandaste De verdad caballero muchas gracias Muchas gracias a este amigo que me ha hecho este regalo De verdad estamos súper agradecidos Que no se veamos personalmente en el video Todos los que están detrás estamos muy muy agradecidos por esto Muchas felicidades por la navidad A todos espero que pasen el 24 Muy bien Nos vemos en el siguiente video Muchísimas gracias de verdad por este regalo Muchísimas gracias por todo el apoyo Todos los días Somos casi 6 mil suscriptores en el canal Y estoy muy 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 contenta por eso Así que nada un besito bien grande para todos Hasta donde quiera que estén Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Gracias.